¡Uh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hostia, que sí que ha salido! ¡Uh! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonautica Beloucero y en esta ocasión os vengo a hablar sobre un Leviathan que ya muchos queríais vídeo de él. Antes de nada, si me notáis la voz un poco extraña, como que se afina un poco cuando hablo... Estoy mala, ¿vale? Estoy un poco mala de la garganta, así que... Si grito, lo más seguro es que se me oiga extraña. Así que bueno, vamos a hacer la fecha técnica sobre el gusano Ice War o gusano del hielo, que es uno de los Leviathanes que aparecen nuevos en Beloucero por si algunas personas aún no lo saben. La cuestión es que para encontrar este Leviathan solamente podemos encontrarle en la Glaciar Passing o Base Glaciar, que es en la que actualmente estoy grabando. ¿Cómo se llega aquí? Pues mirad, he hecho un vídeo súper completísimo en el canal, que os lo voy a dejar por aquí arriba, ese y otros más vídeos sobre el Leviathanés, que os merece la pena ver si vais a jugar Sonautica Beloucero como Sonautica Normal. Mira, os voy a explicar exactamente cómo va el vídeo. Yo al principio pensaba que no iba a poder encontrar el gusano por mí misma, puesto que lo he intentado hacer en numerables ocasiones que vosotros no sabéis, y una la hice, de hecho, en un vídeo que ya os lo he explicado, y es que nunca tuve éxito de encontrar el gusano del hielo. Pero casualmente, aquí to random, encontré el sitio, encontré el gusano, así que yo creo que merece la pena que te quedes hasta el final del vídeo, puesto que todo el gameplay es mío y espero que lo disfrutes mucho. ¿Qué quiere decir que es mío el gameplay? Pues que es original, que no lo he cogido de ningún otro youtuber, como a veces hago, porque no puedo encontrar las cosas, ¿vale? Es 100% mío. Como sé que hay personas que a lo mejor les pasa lo que a mí con la orientación en Sonautica, pues voy a intentar hacer un mini tutorial. Y es que para encontrar al gusano del hielo, más menos, lo que yo hice fue ir totalmente a la derecha. O sea, llegas a la Glaciar Basin y te vas lo que es totalmente a la derecha, todo recto, como veis. Aquí, como podéis observar, se ha hecho de noche, hay ventisca, y la verdad que esto dificulta mucho la visión en este lugar, y es bastante más complicado de lo que parece desplazarse. Vosotros, más menos, tenéis que seguir el camino que yo estoy siguiendo. Fijaos en las plantas, en estos caminos, y atentos porque os voy a enseñar una cosa muy importante para poder encontrar el Ice World. Una vez que lleguéis a esta zona, veréis con una especie de estracitas de hielo aquí en el techo que estáis viendo. Entonces tenemos dos caminos, uno que es un poco hacia arriba a la derecha, y otro que es un poco hacia la izquierda. Vosotros, como observáis, estoy yendo hacia la derecha totalmente recto. Y ahora os vais a dar cuenta de que hay un camino más que es hacia la izquierda, pero esta vez no tenéis que ir por ese camino. Solamente estar atentos. Llegaréis a esta zona en la que hay un montón de acechadores de nieve, quien no sepa que es una acechador de nieve, lo estoy enfocando ahora mismo con la linterna. Y ahora, por favor, estar atentos porque es donde me equivoco, y como observáis ahí un poco a la izquierda, empiezo a dudar y digo, vale, un camino, un poco de nieve hacia arriba, vamos a subir, a lo mejor hay un camino oculto. Incorrecto, o al menos en el modo creativo. En el modo historia no lo sé, pero os dais cuenta de que el camino se puede diferenciar porque hay una especie de piedra enorme en el camino, y eso quiere decir que ahí no hay nada. ¿Por qué lo sé? Pues porque cuando bajas totalmente lo único que te vas a encontrar es un lago de hielo congelado en el que no puedes interactuar ni puedes hacer nada. Así que con esto podéis saber ubicaros. Después de habernos equivocado con la zona que os he dicho, de haber ido a la izquierda y encontraros ese camino sin salida, podréis seguir totalmente a la derecha hasta ver a lo lejos un puente que nos va a llevar a la zona específica. ¿Cómo llegué al puente? Pues mirad, justo debajo del puente hay como una especie de caverna pequeñita. No lo he grabado así que lo siento, pero lo voy a intentar explicar. Os metéis por esa caverna, subís por la derecha y deberíais poder sin problemas pasar este puente. Como observamos, después de cruzar el puente nos encontramos con un camino a la derecha y otro a la izquierda. Yo os recomiendo que sigáis el camino que yo seguí en el vídeo, puesto que es como conseguí encontrar al gusano, que ya os lo digo, fue totalmente random. Ahí es donde me estoy pensando qué camino seguir, pero vosotros hacéis exactamente lo del vídeo porque a mí me funcionó por lo que veo. Entonces, también hay que caracterizar una cosa. Una vez que lleguemos a esta zona, lo más seguro es que puedas escuchar a Life War. Lo más seguro es que ruja y tú escuches algo y no sepas lo que es. Pues sí, eso quiere decir que te estás acercando a él. Así que, vas por buen camino. No me preguntéis cómo, pero he logrado más o menos ubicar la zona donde se supone que debería estar el Life War. He intentado seguir vuestras indicaciones que me dejasteis en los comentarios hace ya mucho tiempo y lo estoy escuchando y la verdad que creo que podría ser incluso mejor este vídeo si lograse encontrarlo. Así que todos, por favor, animadme en los comentarios ahora mismo a ver si logro encontrar a Life War, porque es que de verdad, si nos analizamos podemos saber muchas más cosas sobre él. Lo he escuchado, pero ya digo yo que va a costarme llegar. Dios, madre mía. Esto no me ha llegado... ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡No me lo creo, lo hemos encontrado! Suscribiros, suscribiros por este pedazo. Vamos, de logro... ¡Guau! Dios, Dios, Dios. Es el modo creativo para la gente que se lo pregunte, pero es increíble, tío. ¿Dónde estás, bicho? Ah, y para la gente que me decía que no se puede encontrar si no sigue la historia... ¡Falso! Lo acabo de desmentir en este vídeo. Sé que se puede encontrar si no haces la historia. En el modo creativo también puedes encontrar a Life War. ¡Guau! ¿Esto qué coño es? Vale, no, mejor no me tiro, ¿no? ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia! Yo quiero seguir la historia, ¿eh? De verdad, me han trago ganas de seguir la historia. ¡Uuuh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hostia, que sí que ha salido! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡En serio! ¡Lol! ¡Mirad esto! Vamos a analizarlo. ¡Vamos a analizarlo, por favor! ¡Picho! Por favor, dime que se puede analizar, tío. ¡No! ¡No te metas en la tierra! ¡Fuck! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué le he conseguido? ¿Qué le he conseguido encontrar? Tío, yo no sé por qué siempre hablo antes de tiempo, te lo juro, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué asustado! ¡Qué bueno, tío! ¡En serio! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Que no se puede analizar! ¿Te he dicho? ¡No se puede analizar en la PDA! O sea, yo pensaba que sí, pero no se puede. Vale, lo que me decíais en los comentarios es que iba a encontrar una especie de caverna gigante. Yo creo que será esta caverna. Si no es esta, ya no sé cuál es, por favor. ¡Chulada de bicho! En serio, estoy flipando, ¿eh? No sé si esto valdrá como tutorial para encontrarlo, porque más o menos sí que he pasado por el puente, lo he grabado, así que a lo mejor a más de uno le sirve. ¡What the fuck! Vale, no, esto es spoiler ya, ¿eh? ¡Hostia! Espérate, espérate, que no veo, que no veo. ¡Ah! ¡Ay, Dios, tío! ¡En serio! Sé que estoy creativo, pero es muy impresionante, macho. Verás, mañana voy a estar afónica aquí chillando, pero es que me impresiona demasiado. Os juro que es la primera vez que lo veo. Esta reacción es 100% real, no fake, y lo digo en serio. Vamos a tirar esta cosa que no vale para nada. Bueno, de todas formas, aunque yo no la pueda coger, sea porque no estoy en modo historia, se puede hacer esto, o a lo mejor al estar rota, igual no te deja hacer nada. Yo qué sé. En fin, aquí tenéis cuarzo. Yo pensaba que eran diamantes, pero no. Aquí podéis hacer un montón de escáner, lo escaneáis todo, ya sabéis. ¿What? ¡Oh, qué tiene! ¡Dios, Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Hala! ¿Pero cuántas animaciones tiene el bicho este, macho? Había entendido que había una que te cogía, te pegaba un pinchazo con el cuerno ese, te lanzaba volando y te hacían esta kill. Creo que era eso, ¿eh? Bueno, yo creo que si esta no es la caverna gigante de la que me habláis, me rindo para buscarla porque es que os juro que me pierdo ya. Yo ya no sé ya ni dónde estoy, macho. Hay un robot sujetando la luna o yo qué sé qué carajo es eso. Pues vamos a entrar por aquí porque no tengo ni idea si es el sitio que me decís... ¡Hala! Toma spoiler en toda la cara, venga. Tú flipas, tío, para encontrar esto. ¿Sabéis que lo he encontrado ahí todo random? En fin. Que os haya gustado el spoiler. El Ice War es una criatura del tipo de Leviatán y es uno de los leviatanes más grandes que existen en Veloucero, ya que mide 95 metros. Son animales agresivos, ya que veis que con la peculiaridad de ser totalmente terrestres, al contrario que la mayoría de criaturas de Veloucero, el Ice War esconde su cuerpo totalmente bajo el denso hielo, a la espera de cazar alguna presa. O claramente, a ti, cuando te descuides ya estarás, vamos, en sus mandíbulas. Como habéis visto, el Ice War es agresivo hacia el jugador, así que por lo tanto tenéis que tener muchísimo cuidado cuando vengáis aquí con el survival. Pero de todas formas, existe un método para poder disuadirlo y evitar que nos dé caza, o al menos eso es lo que nos dicen en la página. Otra cosa es que funcione. De todas formas, aunque yo esté en el creativo, vamos a ver si funcionaría y se llamaría Tamper, esta cosa que tenemos aquí. A ver, se dice que cuando colocas esta cosa, esto provoca vibraciones, por lo cual el gusano se sentiría atraído. Vale, vale, ¡ojito! ¡Que funciona! ¡Hostia! ¡Sí que funciona! De momento el gusano solo está atacando al Tamper, a ti no te está atacando. ¡Míralo, míralo! ¡Sí que funciona! Una duda que tengo. Estoy en creativo, pero en modo survival. ¿Este bicho sería capaz de romper el Tamper? O sea, ¿el Tamper se rompería? Eso yo no lo sé. Así que quien lo sepa, me lo deja por los comentarios y de paso ayuda a más gente que no lo sabe. ¡Mirad, mirad! ¡Sí que funciona! Impresionante, vale. Venir con un Tamper. Imprescindible que vengáis con un Tamper. No se os ocurra venir sin él. Y si de paso te compras la moto... ¡Ja, ja, ja! Ya sabes. Haces la moto, vienes aquí y el gusano se queda pegando al Tamper. Si tú estás caminando por aquí, el gusano debería de sentir tu presencia por tus pasos. Por eso el Tamper funciona haciendo vibraciones en la tierra y que así se entretenga con él mientras tú sales corriendo así. ¡Ah! Y él se entretiene. No, es que funciona, ¿eh? Nada más que decir sobre este Leviatán. ¿Esto sería todo? ¿Sería la ficha técnica más menos que poder deciros sobre él? Es una pena que no nos hayan dejado analizarlo. Yo puedo intentarlo una vez más si queréis. Es que no existe manera de... No. No se puede analizar, lamentablemente. Así que, bueno. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. No olvides dejarme un superclay. Si te ha gustado el vídeo, únete a la manada, haz clic. Y por supuesto no olvides de dejarme por aquí abajo en los comentarios todo lo que quieras saber sobre Subnautica. Vídeos próximos que quieres que haga. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Un saludo para todos!